Vamos a ver una escena de Resistiré, una escena con efectos especiales que salió al aire. Resistiré, resistiré. Ya volví. Cualquier cosa que necesites, estoy imitando. Vean la situación que ocurre entre Echerry y Fabián Bena tratando de armar toda esta escena. Es un boludo cantando aleluya, ¿no? Hay uno cantando aleluya. Se escucha por los teléfonos. ¡Ahhh, aleluya! ¡Qué boludos son, eh! Soy yo que estoy musicalizando. Y no, negro, dejále a los chicos de Arriquezme, que bárbaro. Pisturro, poné cara a cuatro, por favor. Atento. Voy. ¡Qué boludo son! ¡Tenemos! ¡Acción! ¡Acción! ¡Bajen los teléfonos, loco! ¿Qué pasa aquí con el trabajo? Pisturro, está fatal hoy, ¿eh? Voy. Está fatal hoy, loco. Atentos. ¡Acción! ¡No entro, no entro, no entro. ¡Voy! Atentos. ¡Vamos, Pitu! ¡Acción! ¡No es un boludo de negro! ¡Vamos, un planito más, un planito más, por favor! ¡Voy, voy, Pituro! ¡Tres! ¡Acción! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No puede, boludo! Pisturro está a flor, ¿eh? ¡A flor! En lugar de a flor está a flor. ¡No te llevas a su cara! ¡Estoy transpirando, boludo! ¡Está llorando, boludo! No, pará, pará. ¡Corta, pará para los veintes! ¡Paramos los veintes! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Acción! ¡Acción! ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie es perfecto! ¡Todo lo que sube!